El arroz El arroz está en todo Los Juanes es lo más tradicional Plato, trae directo de aquí en la selva Arroz con pollo Chaufa Arroz con huevo Las tres veces al día comemos arroz de diversas maneras Porque es lo más barato fue Es un cultivo principal para nosotros Es el cultivo que necesita la mayor cantidad de agua Respecto a cualquier otro cultivo en la zona Y ese es justamente el gran problema que tenemos La necesidad de agua Si no hubiera agua, no sembraríamos los campos El proyecto consiste en el estudio de factibilidad Para la rehabilitación y mejoramiento del canal principal Cumbasa En la región de San Martín Lo que alimenta de agua al canal Es el río Cumbasa Cuando es invierno es el problema más grande Lo que pasa acá, como todo el mundo está cosechando Todo el mundo está sembrado Entonces el agua falta Y los arroceros, los dueños de chacras Solo tienen a veces agua para regar Los que están en espiga Pero para los que van a regar para el siembrio Ya no hay agua Ya la planta se seca Y la cojecha se pierde La inversión se pierde Se necesita el agua para la preparación de terreno Para el almácigo Para el macollamiento Y lo más importante es para el llenado de grano Porque de esto depende La cantidad de producción que va a tener el cultivo El principal problema de la zona Es que muchos sectores Donde había revestimiento del canal Se han deteriorado Hay mucha agua que se pierde en el recorrido del canal Y que lamentablemente no puede ser utilizado Por los productores que los necesitan Para las diversas actividades cultivos que tienen en la zona Se está perdiendo casi un 40% del agua De lo que sale a lo que llega Para solucionar el problema Se realizará un mejoramiento de la infraestructura de riego Para garantizar una mejor distribución de agua Y una mayor disponibilidad de agua en las parcelas Se va a mejorar Y se va a revestir los 40 kilómetros Que tiene el canal principal A la vez se realizará un plan de capacitación Que permite garantizar la sostenibilidad del proyecto a largo plazo En el estudio de factibilidad Estamos proponiendo varias alternativas De paquetes tecnológicos Con la finalidad de conservar el medio ambiente Donde se realiza la zona de estudio Que apuntan a reducir la cantidad de fertilizantes Agroquímicos y pesticidas Se utilizan microorganismos suficientes y abonos orgánicos Y por otro lado Apuntan a mejorar la distribución del agua a lo largo del año Mediante una calendarización del cultivo El 95% de las áreas de cultivo Están formadas por arroz Y el restante 5% por otras actividades Como piscicultura, hortalizas y cultivos menores Como el cacao o el sachayinchi Plantas nativas que tienen demanda local Y también vamos a fortalecer la asociatividad Y hay un paquete de capacitaciones para que se ejecute Y entonces con eso lo que buscamos es que se mejoren los ingresos económicos de los productores Esta mañana se ha realizado un taller Dirigido tanto a los usuarios beneficiarios del canal principal Cumbasa Como a las instituciones para fortalecer capacidades Contento de que se ha trabajado armoniosamente con ellos Y creo que va a salir un buen resultado de todo ello Los usuarios beneficiarán del proyecto en el sentido de que Podrán incrementar su producción y productividad agrícola en las parcelas Y por lo tanto mejorar su condición económica actual Es tan importante este cultivo Que definitivamente al mismo agricultor le ha mejorado su condición de vida Esa producción absorbe más de 5 millones de jornales al año Da mucho empleo a la gente Aquí no estás esperando de repente que te van a pagar a la quincena Aquí el dueño de arroz acaba el trabajo y te está pagando Con el agua se va a poder regar los cultivos Productores que tienen sus cultivos de arroz a su vez dan empleo A personas que realizan trabajos de jornales Creo que este canal es de vital importancia Porque va a dinamizar la economía Nosotros como agricultores esperamos mucho de este canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.